Fiesta, estreno, exclusivo para el sello Tumbao República, Rekord Compa Vamos, suelta Rekord Llegó la fiesta de Chambuí Vamos, suelta Rekord 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 Hoy me voy a regalar unos fiestas que me tardé La plena de mi perdido, chico de un pa' naté Vamos, suelta Rekord ¡Soy tan girador a la noche a mi casa! ¡Dios amigos de siempre que nos bailarán! ¡Ve, ve, ve, ve! ¡Soy tan girador! ¡Ah! ¡Oye contento gozaré, me quiero llevar! ¡Soy tan girador a matar con el mundo y la palita! ¡Soy tan girador a la gloria esta muerta! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!